Los habitantes del Estado de México observan con preocupación un creciente clima de inseguridad en el Estado que hemos venido comentando con usted. Sin embargo, ha tomado rasgos que ya rayan verdaderamente en una situación extrema, llamémosle así, en términos de la incapacidad de las autoridades para enfrentar al crimen organizado. Ahora resulta que los extorsionadores o cobradores de derecho de piso, como se les ha denominado, están extorsionando a los transportistas, pero ahora ya no solamente castigándolos con asaltos a los usuarios de sus vehículos de transporte público, sino incluso quemando estas unidades cuando no se les da la cantidad que exigen a cambio de protección. Pero no solamente es eso, sino que además atacan violentamente a los choferes, a los pasajeros, y finalmente, destruyendo las unidades, mandan un mensaje al siguiente vehículo que viene en la ruta. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Estado de México? Bueno, evidentemente tenemos un grave problema con una gobernatura que no tiene titular activo en este momento y que lamentablemente se ha dedicado particularmente en los últimos tiempos a participar en actos cívicos, llamémosle así, sin atender los problemas de fondo que tiene la entidad. Pero no solamente hay esto, la falta de atención de parte de las autoridades gubernamentales, particularmente del señor gobernador Alfredo del Mazo, ha dejado las manos libres a sus colaboradores. Y ahora resulta que los habitantes del Estado de México tenemos que pagar un impuesto que se acaba de crear. ¿A través de qué? De una figura. Reemplacamiento para todos los que tengan vehículos, lo cual significa un ingreso adicional para el Estado. O sea, no solamente enfrentamos la violencia, sino las ocurrencias de los servidores públicos. ¿Habrá forma de que esto tenga un límite y se ponga un alto? ¿Usted qué opina al respecto?